¡Sí, señor! ¿Cómo espera que su hija ingrese al colegio? ¿Cómo espero que ingrese? Pues, pues, veamos, ingresar por la puerta, ¿no? Si se salta la barda, pues, podría caerse y fracturarse o golpearse la cabeza y sangrar o... Cambiemos la pregunta. ¿Cómo son sus métodos de educación? Bueno, pues, matar para ganar. ¿Gas tu mano? ¡Sí! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! Ah, me recuerda a cuando mi hermano era pequeño y adorable. Recuerdo cuando lo abracé tan fuerte que le rompí dos de sus pequeñas costillas. Tendré cuidado. Azul me gusta mucho, pero en él las manchas de sangre serían muy notorias. Hola, Yor. ¿Son todas tus cosas? Bien. ¡Bienvenida a mi casita! Soy muy feliz de tener una mami. ¿Mami? Esta es mi habitación. ¡Bienvenida, mami! ¡Quiero colcholante caliente! El Colegio Eden es la escuela más prestigiosa. Y durante esta difícil entrevista nos van a evaluar a todos. Evaluarán qué tan buena y refinada es nuestra familia. ¿Entendieron? Ahora comencemos. Dígame su nombre y dirección, señorita. ¿Aña, por favor, dirección? Es en donde vives. ¡Ah, en mi casa! No me refería a eso. Ah, bien, señorita Aña, ¿cómo pasan sus días libres? Mi papi siempre me tiene encerrada en la casa, así que veo la tele todo el día. No digas eso. Después me encargo. Señora... ¡Papi! ¡La señora está acueradita! ¡Chin cabeza y chincuerpo! Mi casa es un enorme y lindo castillo. Y el jefe de los malos es el señor Chimera. Papi es una espía. ¡Piu, piu! Y mami una asesina. ¡Ya te muere! Mi primer peseo fue con mi vestido. ¡El vestido que me hizo es bonito! ¡Me queda muy bien! ¡Su tienda es bonita! ¡Me gusta mucho! Gracias, pequeña. En todos mis años como espía, he completado incontables misiones. Pero esta vez siento que voy a fracasar. Tranquila. No suelo venir muy a menudo, pero vengo aquí cuando estoy cansada del trabajo. Pienso en cómo mi trabajo ayuda de cierta forma a que todos tengan una vida mejor. Y eso me anima a esforzarme mucho más. Un ladrón como tú merece comer basura. Espía no era necesario. Jamás debe resultar. ¿Se están coqueteando? ¡Claro que no! ¡Mami! ¡Quiero colcholata y caliente! ¡Gracias!